Aquí en mi otra mitad y estamos hablando de las etapas de los matrimonios y estamos en la tercera etapa y estamos hablando de los cinco tipos de matrimonio en esa tercera etapa. Y ahora pues vamos a hablar del cuarto tipo de matrimonio que es la relación vital. La relación vital que eso es que todo el mundo añora, ¿verdad? La relación vital y le vamos a decir por qué. Esta relación es excitante y satisfactoria. Además de que es bien importante para ambos en una o varias áreas como son la crianza de los hijos, el trabajo, la diversión. En esta etapa, ¿verdad? En esta relación, este tipo de matrimonio vital, pues estamos los dos juntos y todo lo compartimos. Nos ayudamos mutuamente en la crianza de los hijos. Nos apoyamos en el tipo de trabajo que podemos tener cada uno porque los trabajos muchas veces exigen más de lo que deberían. Tenemos la diversión, nos divertimos y buscamos la forma de divertirnos juntos, que no lo hacemos en los otros tipos. Eso es así. Aquí los cónyuges por lo regular trabajan juntos con entusiasmo. O sea, que están en sí contentos a pesar de las dificultades que se presenten, pero están porque es un equipo. Es un equipo. Y al ser un equipo, pues realmente esto, todo fluye. Fluye como realmente debe de haber. El otro es visto como algo indispensable para el disfrute de las diferentes actividades en las que van porque las pueden realizar en conjunto, ¿verdad? Cuando uno entra en este tipo de matrimonio, esta relación vital, pues eso sí suele ocurrir. Yo he ido a actividades solo y me he encontrado como que algo me falta. Eso yo. Sí. ¿Soy yo? Algo me falta y como que no lo paso igual. No lo paso igual. Ay, qué lindo. Me siento como vacío en esa parte, ¿verdad? Siento un vacío. Digo, caramba, pero es que algo me falta y como que no estoy bien. Como que no disfruto igual. Y gracias a Dios que son pocas veces porque siempre estamos juntos. Sí, sí. Son pocas las veces que yo voy a alguna actividad solo. Muy pocas veces. Igual que tú. Nosotros conocimos una pareja que realmente hace años que no las vemos, pero ellos habían hecho un pacto de todos los viernes ir a un hotel a bailar. Ese era como su gasolina. Y bailaban muy bien, bailaban muy bien. Y ella me decía, mira, me decía, mira Esna, este viernes para mí es como un remanso de paz porque voy a estar con mi marido, vamos a estar en lo que nos gusta, porque los dos bailan muy bien, muy bien. De hecho, nosotros hasta los acompañábamos en algunas ocasiones. Y ella me dice, para mí este día es importante. Usted, que está ahí en su casa, busque alguna actividad que realmente le ayude. ¿Para qué? Para esta relación que sea vital y que esté en sí, este, con ese entusiasmo. ¿Para qué? Porque miren, en el matrimonio, bueno, matrimonio algunas veces que, pues uno dice, Dios mío, veo gente que están, este, ay Dios mío, yo estoy loca por estar, loco por salir de esta mujer, porque esta mujer me tiene loco. O este hombre. O este hombre me tiene loco. O sea, realmente muchas, muchas frases que realmente son bien tristes, bien tristes, bien tristes. El, el, el otra, el otro tipo de matrimonio es el matrimonio total. Este es el más raro de todos. Este tipo de relación es posible, es posible, pero es el más raro de todos, de todos, porque en este es muy parecido al matrimonio vital, muy parecido. Pero ahí se entran en otras facetas dentro de lo que son las, las actividades. Y hay un compartir más profundo que en el matrimonio vital. Estos dos tipos, pues, si podríamos considerarlo, ¿verdad? De decirlo de alguna forma, pues yo entiendo que serían los dos tipos ideales. Si estás en uno de estos dos tipos. Hay que ponerle una estrellita. No estás tan mal dentro de tu relación del matrimonio. Exactamente. No estás tan mal. Que todavía pueden haber cosas por mejorar. Sí, en la vida siempre tenemos cosas que mejorar. Siempre algo tenemos que mejorar en la vida. No todo está hecho, ¿verdad? No, no todo, no quiere decir que porque yo estoy en, en este momento, con mi pareja, quizás en este tipo de matrimonio vital o estoy en este tipo de matrimonio total, pues ya no tengo que hacer más nada por mi relación. No, no. Hay que seguir fomentándola, hay que seguirla trabajando, hay que seguir sembrando para que siga dando fruto a la relación. Eso es así. Eso es así. Realmente nosotros, este, hicimos un análisis de nosotros. Nosotros pasamos por todas las etapas. Sí. Por todas las etapas. Así que no se sienta mal. Nosotros, actualmente nosotros estamos en estas dos. Relación vital y relación total. Pues porque estamos el uno al otro y nos estamos cuidando el uno al otro. Ya no se puede. ¿Por qué tú me dices que hablo por mí? No, porque yo, porque yo me siento de veinte. De veinte, sí, de veinte. Hoy. Hoy. Mañana. No sé. No. Mañana no sé. Mañana no sabemos. Eso es así. Eso es así. Fíjate, hay otros aspectos, ¿verdad?, que tenemos que cuidar durante estas etapas. Es el manejo del poder. El manejo del poder, si durante muchos años esto no se resolvió, pues entonces las luchas de poder probablemente vuelvan a surgir dentro de los miembros de la familia. Y eso entonces llegue a provocar un desequilibrio. En la relación. Dentro de la relación. Y ese desequilibrio, pues entonces, ¿a qué puede llevar? A que uno de los dos se una más a los hijos y cree un apego mayor hacia los hijos buscando un escape. O sea, que es importante de que cuando ya lleguemos a unas etapas ya más adelantadas y que estemos viviendo este tipo de relación, ya hayamos podido resolver el poder. De que podamos entender de que el poder dentro del matrimonio es un poder compartido. Los dos tienen la misma fuerza, los dos tienen el mismo poder dentro de la relación. Uno no tiene más que el otro. De que hay unos controles que cada uno debe de llevar, sí. Claro. Claro que sí. Pero el poder es compartido. Esto no se trata de un rey y servidores o una reina y servidor. No. Se trata de un rey y una reina dentro de esa relación del matrimonio. Aquí una de las cosas también que en sí, este apoyo que se da en la pareja, que es el matrimonio total, los hijos realmente nos ven, se sienten contentos y alegres. ¿Por qué? Porque realmente papá y mamá están bien y pues basado en todas las situaciones que han pasado, pues estos hijos pues en ocasiones hay veces que siguen este mismo patrón y quisieran ser exactamente igual que papá y mamá. En ocasiones hay veces que, porque es el marco de referencia que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos un matrimonio que por lo regular, ellos pasan situaciones desde la niñez, viene y lo trae a esta relación que realmente no puede ser, ¿verdad? Pero aquí en esta parte, en este matrimonio total es cuando realmente sienten el apoyo y de cada uno, ¿verdad? Sí, ¿no? Y en esta aquí tenemos que trabajar mucho para no poder, para no caer en ese periodo que muchas veces caemos de rutina. Tenemos que trabajar para no caer en las rutinas que se nos va a dar porque la rutina va a surgir, va a surgir en algún momento, pero sí tenemos que aprender a romper con esa rutina y buscar actividades donde realmente podamos pasarla bien, disfrutar solos y en algunas ocasiones con los hijos también. Claro, porque también hay que compartir esa área. Los muchachos por lo regular les gusta también, bueno, cuando son niños, les gusta compartir con mamá y papá, pero cuando ya está en la adolescencia, yo no quiero andar con los viejos, no, que se queden en la casa. Adolescencia porque adolecen de la ciencia. Adolescen. Se quedó bien. Que todos pasamos por ahí. Todos pasan por ahí. Realmente no se sientan mal porque todos pasamos por esa situación, ¿verdad? Que realmente, este, pues, esa es la ley de vida, ¿verdad? Esa es la ley de vida. La ley de vida es esa. Pero a todos, ¿verdad? Nuestros televidentes, espero, ¿verdad? Que ustedes hayan estado viendo cada uno de estos tipos de matrimonios y hayan tomado su nota y ahora luego entonces comiencen a ver dónde verdaderamente están. ¿En cuál de estos tipos de matrimonios ustedes se encuentran? Si están en el que siempre está habituado al conflicto, si están en la relación vital, si están en el de la relación total, si realmente están en el matrimonio desvitalizado o están en el matrimonio que congenia pasivamente. Déjenme decirle, en esta parte, nosotros les recomendamos, porque es lo que dice la literatura, ¿verdad? La información, este, los estudios que se han hecho, que en esta etapa, por lo regular, los hijos, los hijos no se inmiscuyen en los problemas de los papás. Antes, antes, ya estamos casi por terminar, pero antes de terminar te quiero hacer una pregunta. Ay, bendito sea Dios. ¿Tú sabes lo que es un trío? ¿Un trío? Sí, pues si no sabes, la semana, próxima semana vamos a estar hablando de dos a un trío. Que esa es la cuarta etapa. De dos nos convertimos en un trío. Nos convertimos en un trío. Vamos a ver. Vamos a hablar del trío. Vamos a hablar de ver qué es el trío. A mí realmente me gustó mucho. Vamos a dejarlos ahí, ¿verdad? Tentativos. Para que vean la semana. De dos nos convertimos en un trío. De dos en un trío. Así que, como siempre, terminamos con nuestro pensamiento final, que dice de la siguiente forma. Si un día llegaras a caer, no te preocupes. Haz como el sol que cada tarde cae, pero cada mañana se levanta con más resplandor. ¿Vieron qué hermoso tema? Me encantó ese mensaje. Ese mensaje que realmente nos llega. Pues nada, muchas bendiciones. Muchas gracias por siempre sintonizarnos. Y nos vemos aquí la próxima semana del trío. Dos se convierten en un trío. No se vayan. Ya mismo nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!